Yo he pedido un par de días o tres para ver que tal son La de 14 tengo margen de sobra porque estoy en 40 amperios Yo he pedido una batería que me pueda valer para cualquier cosa porque tengo el peso o embarcar más peso Pero bueno, se las puede disfrutar, las puede gastar Porque el siguiente motor es más ligero, más potencia Yo he pedido un par de días que sale por un minuto más ligero más potencia La eficacia de un 95 casi No hace al 100 No hace al 100% No hace al 100% No hace al 100% No hace al 100% ¿Qué? Me la pillo a la mitad y la tirdad abajo Me la pidió a la mitad y la tirdad abajo Me la pudo pudo apreciar Me la pudo apreciar Yo llevo toda la mañana con problemas Yo llevo toda la mañana con problemas Están saliendo, llevo toda la mañana con problemas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.